Vení amiga, vení amigo, estamos en el Estadio Claudio Chiquitapia acaba de ganar Barraca Central 2 a 1 frente a River bajó al puntero al equipo de Martín de Michelli le da un poco de aire a los que ven... Vení amigo, vení, ¿cómo es el grito? ¿Aguanta quién? Aguanta Barraca y River, yo soy de River pero yo vivo acá en Barraca y por eso aliento por los dos ¿Pero hoy te vas contento porque ganó Barracas? Sí ¿O te vas triste porque perdió River? Los dos ¿Los dos? Sí Igual tenía ventaja River en el campeonato Sí, vamos ganando por mucho ¿Estuviste adentro? No, yo estoy allá ¿Allá arriba lo viste? Sí, después salimos Ah, bueno, muchas gracias amigo Bueno, decía que ganó Barracas 2 a 1 frente al puntero del campeonato hubo un equipo de River que se presentó con unos infiltrados ahí que vienen también a ver al equipo de Michelli vamos, vamos entrando si te parece siempre pasa que vienen algunos infiltrados ahí si enfocamos para allá hay un hincha con una camiseta de River que también estuvieron viéndolo desde el puente lo cierto es que Barracas se hizo fuerte en su estadio el equipo del Budo de Rondina que venció al de Martín de Michelli por 2 a 1 Arce Aguante River a ver, mirá ¿Cómo es? ¿Cómo dijiste? Aguante River Bueno, Aguante River acá va a jugar River, acá va a puntero tiene 40 puntos le sacaba perdón, tiene 50 puntos le sacaba ventaja a San Lorenzo y a Lanús que se acerca ahora San Lorenzo en un ratito va a estar jugando pero bueno, vamos a ver si podemos hablar con los hinchas de Barracas o con los hinchas de River que se acercaron de forma hasta el estadio para venir y hablar justamente de lo que fue este partido ya 2 o 3 dijeron Aguante River los famosos infiltrados yo me muevo un costado hacia el otro le agradezco a la compañera que me pudo dar una mano seguramente espera por la salida de los protagonistas para sacarse alguna que otra foto y amigo, ¿te vas contento por el triunfo de Barracas? Obvio, obvio obvio, bueno, un poco vergonzoso el hincha dale, vení, bueno, y hincha de quién? River hincha de River, ¿dónde viste el partido? ¿ahí arriba o afuera? no, no, estuvimos en la general ah, ¿sí? ¿y? ¿cómo venir de este grado? más allá de que perdió River pero bueno, traerlo a tu pibe sí, sí, es por un regalo de cumpleaños el 7 de julio de cumpleaños y me filtré un poco no pudo ser la victoria pero bueno, igual River tiene ventaja en el campeonato local sí, sí, falta mucho todavía faltan pocas fechas, tiene ventaja está como tranquilo por llamarlo de alguna manera más allá de que si ganas se acerca 7 puntos pero bueno, ¿cómo lo ves al equipo de River? sí, más o menos jugó no jugó tan bien hoy pero igual estamos todavía 7 puntos muchos cambios presentó sí, muchos cambios sí, muchos suplentes digamos pero vamos bien ¿qué se siente ver a River y no poder quizá gritar un gol? la verdad que estuvimos calladitos sí, sí, por suerte bueno pero contento igual bueno felicidades amigo por haber venido y te vas contento vos hincha de Barracas o de River porque hay muchos hinchas de River de Barracas ¿de Barracas? ¿y te vas contento entonces? sí un poco enojado anular un gol y nada pero consiguieron la victoria que era lo clave sí, lo más lindo lo más lindo bueno a disfrutar de esta victoria y encima contra River ¿no? sí ¿tenés compañero y hinchas de River a que vas a cargar? no ¿no? ¿le querés mandar un saludo a alguien? no ¿no? bueno, a festejar sí muchas gracias amigo bueno se van los hinchas de Barracas y amigo ¿contento porque ganó Barracas? ¿o vos sos de River? soy de River ¿sos de River? bueno está perfecto ¿viste? yo pregunto por la duda ¿y vos? ¿sos de River o de Barracas? de Boca ¿de Boca? ¿y estuviste adentro? sí ¿o sea que gritaste y le volé de Barracas? sí ¿y vos? de Barracas ¿de Barracas? ¿y? feliz, contento con esta victoria sí igual y también queríamos ganarle a Boca bueno pero no en esa oportunidad no se pudo no pero bueno ¿y vos amigo? ¿tegunte? ¿hincha de Barracas primero o hincha de River? de Boca pero me ha pasado bien con familia y y déjame ya saludar el arquero arquero amigo es una banda ¿de Sábato? ¿De Barracas? de Sábato de Barracas una banda amigo arquerazo una banda bueno saludos para para el arquero Andrés Sábato el arquero de Barracas vení ¿querés hablar? te veo con Globo vení ¿no? le veo una vez a vos ¿y te vas contenta porque ganó Barracas o sos de River? sí de River espero que no me juzguen no, no porque hay muchos que salieron y dijeron aguante River no pasa nada ¿y cómo viste el partido y encima no podés gritar el gol? bien emocionante ¿la primera vez que ni salió a River? no fue monumental pero nunca vine acá a la cancha de Barracas ¿y te gustó la cancha de Barracas? sí ¿con quién viniste a la cancha? ¿quién te trajo? con mi papá mi tío Luisito ¿sacá de la foto? mi Guada y mi hermana Valen bueno, a ver ¿y qué se sintió a estar re infiltrado? no, lo primero tuve que decir que no grite porque en mi casa putea todo el partido así que pero no, se portó bien y disfrutamos disfrutamos a pesar del resultado lo disfrutamos igual ¿hoy lo quizás pero ¿cambio? sí, sí sobre todo el primer tiempo se notó más cuando el segundo tiempo como que salió un poquito más adelantado y como que también los cambios por ahí hicieron inteligente no llegamos ¿pensás recambio para darle descanso a los jugadores para darle también un poco de que vienen peleando detrás? sí también también yo creo que también es un poco para ver para lo que viene lo que va a venir ahora el segundo segundo semestre el segundo semestre para ver qué jugadores va a poder contar para el semestre que viene y otros que ya no van a seguir yo creo que más a punto de eso también pero no es que se confió de lo que es de lo que es Barraca bueno fue derrota pero igual contenta poniste con tu viejo y lo viste y conociste una cancha sí y además me saludó de la me saludó de la Cruz Michelli y no me acuerdo quién más bueno y Barco no Barco no me saludó bueno muchas gracias gracias bueno ahora sí empiezan a salir la mayor cantidad de los hinchas de Barracas que era lógico que haya bastante infiltrados hinchas de River que vengan también a aprovechar a ver el partido lo cierto es que cuesta mucho a veces cuando no puede gritar un gol cuando lean Farías en YouTube lean Farías y cuesta mucho a veces también mantenerse callado pero bueno la nena de todas maneras se va contenta conoció un nuevo estadio fue victoria de Barracas hay que decirlo por más que sea reiterativo el huevo de rondina que juega con las jugadas preparadas el primer tanto de darse una jugada preparada otra vez de pelota parada y la verdad que le viene sirviendo bastante al equipo local y te pregunto ¿Hinchas de Barracas o Hinchas de River? Hinchas de Barracas y contento un triunfo que vale mucho bajamos el puntero que viene viene de arriba y para nosotros este triunfo aparte venir de arriba de acá también es una alegría ¿no? ¿Qué siente el Hinchas de Barracas recibiendo? ¿Ya lo recibió a Boca la otra vez? ¿Ahora recibe a River? ¿Que vengan los grandes fútbol argentino a su estadio? Es una alegría ¿no? traer los dos equipos más grandes de la Argentina acá al estadio de Barracas para nosotros es una alegría verlos acá a los dos equipos como Boca ¿no? Que no los tengan que sacar de tu estadio encima Querían sacarlos bueno se portaron vinieron eso sabrá bien de un plantel grande ¿no? Te pregunto ¿por qué lo ganan a Barracas hoy? Lo ganan por eficacia ganó porque teníamos que ganar necesitamos como sea también nosotros y el puntero lo bajaron el puntero bajamos el puntero muchas gracias gracias bueno Barracas 2 a 1 ¿querés hablar? ¿no? listo Barracas 2 a 1 acá en el estadio Chiquitapia hablaron también los hinchas de Barracas más allá de que de que ganó de que también hablaron muchos hinchas de Río vení vení que hincha de Barracas o hincha de Río decime la verdad de Barracas no porque recién preguntaba me decían hinchas de Río hinchas de Río bueno ¿qué se siente para para el hincha de Barracas recibir a Río en su estadio y encima ganarle? es un halago es un halago el mejor equipo argentina pero hoy lo derrotamos ¿por qué? yo pienso que fue al frente fue al frente buscó el partido acertó cuando tenía que acertar y después aguantó la jugada de Barracas del juego de Rondina muy trabajada y muy bien lo mejor que tiene Barracas es el mejor lejos lejos es lo mejor que le puede haber pasado a Barracas obviamente bueno a festejar se va el señor vení si te parece vamos pasando un poquito quiero mostrar cómo la gente también se va amontonando para para cuando salgan los jugadores de River poder sacar alguna que otra foto de todas maneras y amigo ¿cómo te va a hacer la canción? bien partidazo ¿Hinchas de Barracas o hinchas de River? te pregunto porque me conocí con muchas hinchas de River de Boca ¿de Boca? sí pero vine a Barracas bueno bien ¿ganó bien Barracas? ¿por qué crees? fue superior en el partido todo el partido quizás los cambios de jugar en contra mucho con respecto al equipo titular no papá bien Barracas entonces si Barracas te festejas por doble si porque perdí a River muchas gracias chau amigo bueno ya prácticamente no va quedando nadie en el estadio muchos que se quedan para sacar fotos a ver me voy a acercar ¿quién hay alguno que quiera hablar? ¿y? ¿te quedás para alguna foto? sí capaz que sí ¿a quién te gustaría sacar una foto? ¿pa' qué jugaba? ¿hincha de Barracas? ¿hincha de River? no, River ¿de River? ¿y por qué hoy no pudo River? no, no qué sé yo de todas maneras tan holgados ¿no? en el primer puesto tan tranquilos el recambio quizás crees que era para Demichilli poder analizar los otros jugadores que tiene o para darle descanso a los titulares agarró con suplente para cuidar para cuidar ¿esí vos? sí, para cuidar a los otros jugadores para los otros partidos es muy importante llega a 10 puntos ya clasificó octavo de finales tranquilo no hacía falta ¿dónde crees que tiene que reforzar River para apuntarla a la Libertadores? aprovechame y te pregunto la defensa la defensa porque es muy flan la defensa me parece siempre me tiran pelota aquí al fondo y me comen la cepal siempre lo mismo bueno, muchas gracias ¿y ustedes? ¿todo bien? aquí ¿dinche de Barraca? ¿dinche de arriba? yo soy del club de Varela San Jorge lo vine a ver a Rodrigo Herrera ah sí, que juega en Barraca jugó ya el semillero en Varela en el club San Jorge ¿y cómo lo viste hoy? bien, jugó bien primer tiempo jugó bien Barraca el segundo bueno casi lo empató pero bien ¿crees que a arriba le perjudicó el recambio que hoy puso de Michelli o Barraca se plantó bien y por eso es justo ganador yo pienso que entró confiado pero bueno igual tiene ventaja pienso que sale campeón rey pero bien Barraca bien igual bueno, muchas gracias ¿y ustedes? las habíamos con el celular a quién foto de quién se quieren llevar de a mí, ¿eh? sí, pero ¿de qué jugador? de Enzo Pérez de Enzo Pérez bueno, muchas gracias ahí ¿vos? ¿15 años? y bueno está bastante complicado acá, ¿no? se ha amontonado bastante gente yo me metí acá espero que el de seguridad no me saque mi maestro Lean Farías en YouTube ¿y maestro? ¿no querés hablar del consoso? ¿hincha de Río? ¿hincha de Barracas? Barracas ¿y cómo lo viste hoy, Barracas? bien, bien hoy puso huevo puso huevo ¿el justo ganador? justo ganador sí, obvio ¿qué se siente para hincha de Barracas recibir a Río ya lo recibió a Boca que no lo saquen de su estadio que encima gane eso es tener huevo no se dejó sacar el estadio bien, bien lo habilitaron vino gente mucha gente y bueno, alentamos ahí gritando de Barracas y viene justo ganador ¿y acá te quedás para sacarte alguna foto con alguien? ¿para ver a los jugadores? para insultarnos un poquito bueno, muchas gracias maestro bueno, hacemos si querés el último paneo ahí a los hinchas que se fueron abandonando para poder sacarse una foto nosotros nos empezamos a despedir desde el estadio Claudio Chiquitapia ganó Barracas 2 a 1 frente a River un justo ganador River se presentó con varias modificaciones en cuanto a la delantera jugó Borja y Rondón flojo lo de Rondón mucho al pelotazo jugó River jugó con línea de 3 cambió el sistema táctico y en el segundo tiempo empezó Martín de Michelis a hacer los cambios pero de todas maneras no le alcanzó lo ganó Barracas lo ganó bien es justo ganador ganó en su estadio con toda su gente y con algunos infiltrados hinchas de River gente nos despedimos nos vemos en algún otro estadio no se olviden de suscribirse al canal de dejar su me gusta chau gracias